Mercado es calidad, la calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas, sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas, tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable, mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. No me toques, es no. No tengo ganas, es no. No quiero seguir, es no. No me apetece, es no. No me apetece, es no. No me apetece. ¡Gracias! ¡Gracias! No saben quiénes son, ni tampoco qué pasa con ellos. Muchas veces no saben cómo aparecen, pero tampoco saben cómo desaparecen. ¡Gracias! Y el curso de fiscalidad organizado por la Cámara de Comercio, que ha comenzado este miércoles, durará hasta el 6 de junio y tiene como objetivo la especialización de los asistentes en el régimen fiscal de las ciudades autónomas, concretamente de Ceuta, sus características y peculiaridades. Es un régimen simplificado, es decir, es un régimen especial que tiene la ciudad autónoma de Ceuta de Melilla dentro del sistema tributario español en relación a una serie de bonificaciones y deducciones y simplificaciones tributarias. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. ¡Gracias! Y, en segundo, la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos. El Gobierno ha insistido en su preocupación por la situación y ha detallado las medidas que ha tomado, incluyendo el aumento de la presencia policial y refuerzo de la seguridad portuaria. Ciudadanos ha planteado el Gobierno cuestiones sobre la forma en la que piensa ejercer la tutela sobre los menores extranjeros no acompañados. Una situación que a su juicio se ha desbordado y que se ha convertido en un problema de gran impacto social en Ceuta. ¿Qué hacen aquí esos niños y cómo llegan? Y ahí nos movemos en dos ámbitos, el de la Delegación de Gobierno y el de la Ciudad Autónoma. Dentro de ese eje que va desde la zona portuaria hasta Marruecos, desde Marruecos a la zona portuaria, pasando por la frontera. Adela Nieto ha sido la encargada de responder a la cuestión, refiriéndose a las medidas detalladas en la sesión plenaria del martes sobre el aumento de la presencia policial, el refuerzo de la seguridad del puerto y la realización, junto con la Universidad de Málaga, de un proyecto de colaboración con una ONG especializada en menores. Va a iniciar próximamente el convenio, bueno, que se firmó, el contenido del convenio y su trabajo en la calle con este recurso. Y lo que hemos contactado es con una ONG que es experta en materia de migración. Estamos sentando las bases. Para Javier Varga, portavoz de Ciudadanos, el Gobierno puede hablar de su trabajo, pero no de resultados a vida cuenta del desbordamiento y precariedad de la situación actual. Lo que considera también muy grave es la resignación del Ejecutivo, que a su juicio no sabe qué hacer. No saben quiénes son, ni tampoco qué pasa con ellos. Muchas veces no saben cómo aparecen, pero tampoco saben cómo desaparecen. Nieto ha señalado que la ciudad emplea los medios a su alcance para ayudar a resolver la cuestión, pero que hay zonas que escapan a su competencia y las circunstancias fronterizas agravan la dificultad del problema. ¿Qué frontera con África? Entonces, no podemos olvidar eso. Eso lo tenemos que tener claro. No vivimos pegados al paraíso, pero vamos a ser serios en los discursos. Es muy fácil venir aquí y dar un discurso de que el Gobierno tiene la responsabilidad. Claro que la tenemos, pero tenemos que tener y saber a lo que nos enfrentamos y los medios que tenemos para enfrentarnos a ello. Pues como han visto, el debate sobre el control y la tutela de los menas ha estado muy presente en el Pleno de la Asamblea, pero en la calle la situación no cambia. La presencia de menores extranjeros no acompañados e inmigrantes irregulares en la zona portuaria se ha convertido en algo habitual y la inseguridad y los robos marcan el día a día de quienes trabajan en el puerto y sus aledaños. Mientras el debate sobre los menores extranjeros no acompañados genera controversia en las instituciones, la situación en la zona del puerto no cambia. Pese al aumento de la presencia policial, los trabajadores de la zona siguen denunciando la constante presencia de menas e inmigrantes irregulares y la inseguridad que estos generan. Sin ir más lejos, durante la jornada del martes, la Guardia Civil tuvo que desalojar a tres inmigrantes residentes en el CETI de una batea y rescatar a un mena que, al intentar colarse en un barco para llegar a la península, cayó al agua y tuvo que ser auxiliado por los agentes que se encontraban en la zona. Afortunadamente, este último suceso quedó únicamente en un susto, han afirmado fuentes presenciales, que hablan de estos hechos como algo habitual. Esta presencia habitual que denuncian los trabajadores da lugar a una gran inseguridad, que viene mucho tiempo denunciándose, pero que se ha acentuado en las últimas semanas. Ejemplo de ello es el robo con violencia producido el pasado lunes en la Esplanada de Poniente, cuando cuatro personas atracaron a dos chicas, a las que agredieron tirándolas al suelo para quitarles el móvil. El robo, que se produjo a plena luz del día, concretamente a las 6 y 20 de la tarde, ha sido denunciado a la Policía Nacional, pero no todos los delitos de este tipo se denuncian, por lo que no hay constancia de muchos de ellos. Por ello, los trabajadores de la zona del puerto animan a todo el que sufra algún altercado de este tipo a denunciar, con el fin de que estos delitos figuren en las estadísticas y se acabe con la inseguridad en la zona. Por su parte, la Autoridad Portuaria ha reforzado los medios tanto físicos como personales con la instalación de más vallas y el aumento de la presencia de la Policía Portuaria, con el fin de evitar la intrusión de los menas e inmigrantes irregulares en las zonas de acceso restringido y en las zonas de paso de pasajeros y vehículos. Asimismo, desde la institución destacan el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este cometido. Y el hombre detenido tras ser rescatado de un aire acondicionado en un quinto piso en Baeza pasa a la disposición judicial este jueves. Así lo han confirmado fuentes policiales a Ceuta Televisión, que han señalado que se apurarán las 72 horas de detención ante las complicaciones que presenta la investigación. Su imagen ha dado la vuelta a Ceuta y se ha convertido en carne de meme en las redes sociales. Mientras tanto, el hombre que era rescatado cuando se aferraba un aire acondicionado en el quinto piso del edificio Baeza, permanece detenido en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional, a la espera de que finalice la investigación sobre lo ocurrido realmente en los minutos previos a su caída, y se aclarezca si trataba de entrar en alguna de las viviendas de los pisos superiores para robar. Las complicaciones en esta investigación y la necesidad de comprobar todos los elementos que permitan aclarar el suceso han llevado a que este hombre vaya a permanecer detenido el tiempo máximo permitido por la ley antes de pasar a disposición judicial, es decir, 72 horas. Este paso a disposición judicial se producirá durante la jornada de este jueves, siendo el juzgado número 3 el que se encuentra de guardia. En cualquier caso, todo indica que este juzgado se inhibiría a favor del número 2, que es el que se encontraba de guardia en el momento del suceso. Y volvemos a la sesión de control al Gobierno, porque Caballas ha pedido explicaciones sobre el encargo a una tercera parte tras la elaboración del proyecto de la Gran Vía por parte de un arquitecto de Procesa en primer lugar y Traxa en segundo. Un trabajo de coste estimado en 150.000 euros, Néstor García ha desmentido las acusaciones de Caballas, asegurando que es una cuestión bastante normal y que la obra avanza a buen ritmo, con Traxa una acalorada discusión entre Arostegui y García, que ha dejado momentos intensos en el debate. Juan Luis Arostegui ha planteado el Gobierno que explique por qué tras la elaboración del proyecto de la Gran Vía por parte de un arquitecto de Procesa y posteriormente por los de Traxa, se ha realizado un contrato menor para que un especialista vuelva a realizarlo, una medida que Caballas ha cifrado en 150.000 euros. Debería usted explicarlo, señor García, y debería usted hacer algo. No se entiende muy bien que pague usted 150.000 euros de un proyecto y a las primeras de cambio le digan los especialistas en estructuras, que se supone, para aquellos que sean como nosotros, legos en esta materia, que tiene cierta importancia en un proyecto y que es algo básico, las estructuras, es decir, procurar que no se hundan las obras, está mal hecho. Néstor García ha señalado que se trata de algo habitual, recalcular las estructuras tras la elaboración del proyecto de papel para adecuarlas a las estructuras reales. Sin embargo, ha asegurado que la obra avanza a buen ritmo y sin sobrecoste para la ciudad. No hay que pedir responsabilidades, no consideramos para nada que los arquitectos de Ceuta sean unos inútiles, nosotros no hemos desechado el Colegio de Arquitectos ni a ningún arquitecto de Ceuta que los hay muy buenos y están haciendo grandes trabajos por estas cuestiones y volvemos a traer a colación a este foro el problema que hay entre TRAXA y las licitaciones. Lo único que digo es que ese debate entre TRAXA y las licitaciones ya no es un debate político que si va a ser mejor o peor, sino que ya se está viendo en la realidad de hoy. Y la realidad es que los proyectos que hemos sacado a la licitación, desde que se mandaron a esta contratación hasta que han empezado, ha habido innumerables problemas. La conversación ha derivado sobre la idenoidad de las encomiendas a TRAXA que a juicio de los localistas no han dado ningún resultado y el único proyecto que están acometiendo con premura ha sido levantar la Gran Vía, algo que podría haber hecho cualquiera. Y lo único que sí es verdad que TRAXA ha empezado a hacer a toda pastilla en la Gran Vía. Que usted sabe lo que ha hecho, levantar una calle, que eso no hace falta ser TRAXA, ¿eh? Veremos cuando haya empezado a hacer obras. De momento, levantar. Levantar es un peón, una machota y un pico. Esa es la maravilla. Caballos ha acusado de haber convertido el proyecto de la Gran Vía en la única tabla de salvación electoral del Partido Popular. Están ustedes cometiendo un desaguisado de enormes proporciones sencillamente porque quieren hacer su campaña electoral financiada por todos los ceutíes en vez de como hacen todos los partidos con sus propios fondos. Esta es la cuestión de fondo, señor García. La respuesta de García ha pasado por acusar al portavoz en los localistas de paranoico, desquiciado y alterado, insistiendo en que a Caballos le perjudica electoralmente el proyecto y esa es la única razón por la que se oponen una y otra vez. Ahora le escuece, ahora le pica y ahora está echando humo y está desquiciado y paranoico. No pasa nada, tranquilo, el tiempo lo cura todo. Y cuando la Gran Vía esté hecha, le va a acabar hasta gustando y pasará por ella y la disfrutará, como todos nosotros y como todos los ciudadanos. Mientras tengamos la obra, tendremos que soportarle, aguantarle y yo tendré que responderle cuantas veces. De mientras somos unos inútiles, tras a lo peor del mundo y aquí todos vamos a encontrar a Ceuta, a menos usted, que me acaba de señalar como el chulillo del grupo, pero usted es chulillo de la Asamblea o de la ciudad de Ceuta, porque en eso no le gana nadie. Yo lo seré de este grupo, pero por encima de mí está usted, que es chulillo de toda Ceuta. Se respiraba tensión al PSOE, le choca que cuando una empresa local como Piedra del Pineo SL ofrece una idea innovadora relacionada con la pesca y las conservas del mejillón, no sea apoyada por la ciudad y se le denieguen reiteradamente el permiso de calidad de aguas necesario, denegándoles de este modo la posibilidad de establecerse en Ceuta. Tras el debate, Fernando Ramos ha tomado el compromiso personal de reunirse de nuevo con los técnicos para estudiar la viabilidad del proyecto. Manuel Hernández, portavoz socialista, considera muy sencillo la implantación de un negocio de mejillonera para su envase en conserva, por lo que no se explican por qué no han contado con el apoyo de la ciudad para poder establecerse. ¿Qué motivación tienen para que no se le preste ayuda económica a esta sociedad con el fin de financiar la actividad que pretenden y que supondría la creación de puestos de trabajo? ¿Es cierto que no existen ayudas económicas para el sector primario? ¿Tienen intención de realizar el estudio de calidad de las aguas del litoral Ceutí que no solo beneficiaría a esta empresa, sino también al resto de la ciudadanía? Fernando Ramos ha señalado que a pesar de encontrar el proyecto ilusionante, no cuenta con las calificaciones técnicas y requisitos necesarios para poder establecer la actividad económica, especialmente tratándose de una industria relacionada con la alimentación. Además que tenía un componente nostálgico también, porque todos recuerdan el tema de la pesca, las almadrabas, creo que todo el mundo ha ido allí, y es cierto que el sector pesquero está muy debilitado, estamos de acuerdo. Pero no es menos cierto que si este proyecto no se ha puesto en marcha, no ha sido por negligencia ni política ni administrativa, sino simplemente porque no reúne los requisitos técnicos. Procesa le ha negado a la empresa local ayudas necesarias para realizar el estudio sobre las aguas, de forma que pudiera iniciar su actividad, debido a que no se pueden subvencionar ayudas para el sector primario. Ha dicho el socialista, quien ha precisado tener constancia de que la empresa posee los permisos necesarios y la única dificultad es el mencionado permiso de la calidad de las aguas. Lo llamaron desde Procesa y le dijeron que para el sector pesquero no había ayudas. Finalmente, Fernando Ramos ha asumido el compromiso de apoyar el proyecto, siempre que sea técnicamente viable y que se garantice la seguridad con respecto a la salud. Aunque ha advertido, los tiempos cambian y es un doso que esto revoluciona el sector. Le garantizo que me voy a volver a reunir con los técnicos. Vamos a ver la posibilidad de hacer un estudio de las aguas para garantizar esa seguridad en lo que a la salud se refiere. Adela Nieto y Fátima Amez han cruzado acusaciones de falsedad cuando MDIC ha preguntado al gobierno sobre la situación de la elaboración del reglamento del mercado aprobada en pleno. Además, Fátima Amez ha recordado la necesidad de adecuar el reglamento a la legislación y a las realidades económicas de la ciudad. Nieto se ha enfrentado a la portavoz de MDIC elevando el tono del enfrentamiento dialéctico. Y les dijeron, con el señor Vivas a la cabeza, que ustedes si ganaban las elecciones les iban a pagar la luz. Otra más de sus mentiras. Le estoy hablando solamente de la suya, que es de su área de mercado. Yo no miento. Usted está mintiendo. Yo no miento. Yo me ocupo lo mejor posible. No soy perfecta, evidentemente, pero yo me ocupo de los problemas diarios de los mercados. Usted irá lo que quiera. Usted irá a la misa si quiere. Pero a mí no me va a dar lecciones. Y finalmente, Caballas ha preguntado también al Gobierno cómo piensa hacer frente a los costes de mantenimiento de la red de saneamiento, habiendo agotado el presupuesto mucho antes de que termine el año y si pensaban abonarlo a cargo de los presupuestos del año que viene, algo que es ilegal. La respuesta de Fernando Ramos, esquivando la cuestión, ha sido la que van a ver. Esto ya es lo que me quedaba ya de usted, señor Arosti. O sea, aparte de ser un hooligan autorreconocido, que usted lo es, yo no lo soy. Es cierto que me gusta el fútbol, es cierto que me gusta el fútbol inglés, me encanta. Y el fútbol español y el fútbol italiano, veo todo lo que puedo, lo que el tiempo me permite. Pero no soy un hooligan y menos reconocido. Lo último que me faltaba es que usted responda por mí ya. O sea, ya no responde por usted, ya no usted es el hooligan de la Gran Vía. No, encima ahora ya se permite el lujo de decir lo que yo digo. Los presidentes de Ceuta y Melilla se han reunido en la tarde de este miércoles con la vicepresidenta del gobierno Soraya Sánchez-Santa María y los ministros de Hacienda, Educación y Sanidad. Este encuentro se produce como continuación al mantenido por ambos presidentes autonómicos por separado con Mariano Rajoy. Citas en las que mostraron su especial preocupación por la situación fronteriza. Ceuta y Melilla han acudido de nuevo de la mano a una cita con el gobierno de la nación, en este caso con la vicepresidenta del gobierno Soraya Sánchez-Santa María y los ministros de Hacienda, Justicia, Educación y Sanidad. Todas ellas áreas con las que ambas ciudades tienen proyectos en cartera. Junto a Juan Vivas y Juan José Imbroda, esta cita han acudido los delegados del gobierno de ambas ciudades autónomas, Nicolás Fernández Cucurul y Adel Malik Elbarcani, y han estado presentes además los secretarios de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro y de Hacienda, Alberto Nadal. Este encuentro entre los presidentes de Ceuta y Melilla y los distintos ministros del gobierno se produce después de la reunión mantenida hace apenas un mes y por separado de Vivas e Imbroda con Rajoy. Citas en las que los dos presidentes transmitieron, entre otras cuestiones, su preocupación por la situación fronteriza, así como la necesidad de la presencia del Estado en ambas ciudades en servicios básicos como la educación y la sanidad. La cita de este miércoles ha servido para analizar con los ministros implicados las dificultades y problemas planteados por los dos presidentes autonómicos, así como las actuaciones planificadas en aras de solucionarlos. Y pese a que la ciudad autónoma ha superado las dificultades con las que se encontraba en el inicio de este periodo del programa operativo del FEDER, un nuevo frente se abre en este caso de la mano de la Administración General del Estado en lo que tiene que ver con las actuaciones en la carretera de la frontera. Si bien el compromiso es el de ejecutar esta actuación, no existen garantías de que la misma pueda hacerse con cargo a los fondos europeos. No existen garantías de que la obra de la carretera de la frontera pueda ejecutarse con cargo a los fondos FEDER. Esta es una de las conclusiones extraídas de la reunión del Comité de Seguimiento de estos fondos en la que si bien la Administración General del Estado se ha comprometido a ejecutar la obra, el retraso en la misma pone en duda que puede hacerse con cargo a los fondos europeos en el marco del programa operativo 2014-2020. Son estas dudas las que han abierto la puerta a un nuevo protagonista en el reparto de estos fondos, la autoridad portuaria, que desde el próximo año contará con sus propios proyectos. La cuestión es que respecto a la carretera de la frontera no se han establecido nuevos plazos ni se ha fijado un calendario. Todo ello pese a tratarse de una infraestructura fundamental para el futuro de Ceuta y el acceso tanto a la zona fronteriza como a infraestructuras básicas para la ciudad, como es el caso del Hospital Universitario, que en estos momentos permanece colapsado de forma prácticamente continua. Se da la circunstancia, además, de que este retraso en la actuación supondría la pérdida de los fondos previstos para este proyecto, un dinero que finalmente no se quedaría en Ceuta. Sería la Administración General del Estado la que tendría que asumir esta inversión de forma completa. El sindicato UGT no fue convocado a la reunión de la Mesa de Contratación de Ingesa, celebrada el pasado 12 de abril, por lo que desde el sindicato han enviado un escrito a su director manifestando su más enérgica protesta por este hecho. El sindicato UGT ha denunciado que no fue convocado a la reunión de la Mesa de Contratación de Personal Estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, celebrada el pasado 12 de abril. La gerencia de atención sanitaria y su presidente, que es el gerente, tiene que convocar a todos los sindicatos. Entonces, convocaron a todos los sindicatos mediante un correo electrónico y en el cual no se incluyó a la Unión General de Trabajadores. En la reunión se trataron temas relativos a la adaptación de las bases de la Mesa de Contratación al nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Ingesa y desde el sindicato se le recuerda a la dirección del mismo que cuentan con representación nacional en la Mesa General de Ingesa y que su responsable del sector de salud en Ceuta, Antonio Ponce, es miembro nato de la Mesa Sectorial, por lo que es partícipe de los acuerdos que allí se toman respecto al personal estatutario del Instituto. Para UGT resulta inconcebible que el sindicato haya sido marginado en la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Bolsa convocada por la Mesa de Contratación en Ceuta, privándolo del conocimiento de los temas tratados y las resoluciones alcanzadas, así como su participación y aporte en la misma. Expresamos nuestra protesta más enérgica por vernos marginados, vernos marginados de los acuerdos, de liberaciones que se hayan tomado, así como al hecho de no haber contribuido con nuestros datos, con nuestras impresiones a todos estos acuerdos que se deban de tomar. Por ello, UGT ha enviado un escrito al director de Ingesa, al director territorial y al gerente de atención sanitaria en Ceuta, manifestando su protesta y el perjuicio que ha causado el no haber sido convocado a la reunión. Lo enviamos el día 16, como dije anteriormente, al director de Ingesa en Madrid, el señor Melguizo, y a su vez también se lo enviamos al gerente de atención sanitaria y al director territorial, para que todos, todos los directivos de Ingesa en Ceuta, pues tengan también conocimiento. Aunque el sindicato no ha recibido respuesta alguna, su queja espera que no vuelva a repetirse este agravio. Este miércoles ha comenzado el curso de fiscalidad organizado por la Cámara de Comercio, con el que la entidad pretende resolver las dudas que muchas veces se plantean sobre la fiscalidad de las ciudades autónomas, y más en concreto, de Ceuta. La Cámara de Comercio ha inaugurado este miércoles el curso de fiscalidad que se impartiera en la sede de la misma hasta el 6 de junio, y que tiene como finalidad resolver las dudas que muchas veces se plantean sobre las peculiaridades fiscales de Ceuta. Es un régimen simplificado, es decir, es un régimen especial que tiene la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla dentro del sistema tributario español en relación a una serie de bonificaciones y deducciones y simplificaciones tributarias. El curso, que cuenta con 20 alumnos, contará con ponentes expertos en hacienda y fiscalidad procedentes de diversos puntos del país, que explicarán el sistema fiscal de Ceuta y sus características a través de diferentes ponencias. Hemos intentado que participe tanto desde el aspecto local, autonómico y nacional, como decía, desde profesores de universidad a responsables directamente de tributos del país. La encargada de abrir las jornadas ha sido Carmen Morón, profesora de Derecho Tributario de la Universidad de Granada, que como introducción ha hablado sobre el régimen fiscal de las ciudades autónomas en líneas generales. Yo simplemente voy a exponerle las líneas generales del régimen fiscal de las ciudades autónomas a día de hoy y un poco por dónde debe discurrir de cara a un futuro. Los objetivos del curso se dirigen a la especialización sobre fiscalidad, haciendo un recorrido de los diferentes impuestos y procedimientos tributarios. Pretendemos hacer un recorrido desde un punto de vista material, pasando por los principales tributos, tanto directos como indirectos, IVA, renta, sociedades, IPSI también como tributo local, y desde un punto de vista material, pasar también por todos los distintos procedimientos tributarios que afectan fundamentalmente a los colaboradores sociales y a su relación con la Administración. La participación en el mismo puede realizarse acudiendo a las ponencias de manera individual o al curso completo. La reunión del Consejo Territorial de Gestión Tributaria con la ciudad para simplificar la gestión del DUA aún no tiene fecha, así lo ha afirmado Rodrigo Martos, delegado de la Agencia Tributaria en Ceuta, a las preguntas de los periodistas sobre el pago del IPSI y el sello de aduanas de los envíos postales. Martos ha afirmado que se está trabajando en el tema, pero que son cambios que tendrían gran trascendencia para la Administración y que conllevarían incluso modificaciones normativas. Claro, son aspectos concretos que requieren una coordinación, requieren incluso en ocasiones cambios normativos y que tienen un tratamiento coordinado y necesario también con los distintos servicios centrales de la Agencia Tributaria. Y el Colegio de Médicos ha presentado este miércoles en un acto organizado en su sede los premios Doctor Sánchez Prado y Doctora Manuela Gómez. Estos galardones pretenden reconocer a aquellas personas que se hayan destacado por su trabajo en favor del bienestar social en el primero de los casos e incentivar la formación y la investigación en el segundo. El Colegio de Médicos se ha vestido de gala este miércoles para presentar los premios Doctor Sánchez Prado y Doctora Manuela Gómez. Una cita a la que han acudido representantes del mundo de la sanidad y la política para respaldar estos galardones que pretenden reconocer a aquellas personas o instituciones que se hayan destacado por su trabajo en favor del bienestar social en el primero de los casos e incentivar la formación y la investigación en el segundo. El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Rovira Alta ha explicado los motivos por los que el primero de los galardones recibe el nombre de Sánchez Prado, alcalde y médico muy venerado en la ciudad, especialmente en los momentos más críticos para los pacientes. Que en la UCI, los enfermos que están en esos momentos críticos hay siempre dos estampitas que nos faltan que son la de Fray Leopoldo y la de Sánchez Prado. Algo curioso y emotivo, ¿no? Cuando están en los momentos más críticos de la vida un paciente. La base de este premio es el reconocer, como hemos dicho al principio, a esas personas, grupos de personas o instituciones también que bien contribuyan o hayan contribuido con su trabajo y sus méritos con carácter ejemplar al desarrollo de la salud pública y del bienestar social de nuestra ciudad. El segundo de los premios lleva el nombre la doctora Manuela Gómez, cuya figura tampoco ha sido olvidada en la ciudad. Rovira Alta ha recordado que fue reconocida con los premios María de Eza y Maite Alastio y además en el acto ha intervenido una de sus hermanas para poner sobre la mesa la vinculación de Gómez con la formación y la docencia, aspectos en los que se centra el premio que llevará su nombre. Manuela tuvo dos pasiones, la dedicación a su profesión y, como bien ha dicho él, la formación. Formación que nace de su misma pasión por la medicina. Ella tenía muy claro que la formación te desarrollaba profesionalmente y te ayudaba a avanzar, sobre todo en el ámbito sanitario, que era el suyo. En la cita ha estado presente además el escultor de los reconocimientos que se entregarán a los premiados, Alejandro Pedrajas, que ha explicado los motivos en los que se ha inspirado para la realización de las pequeñas esculturas. Pues bien, esta figura representa el símbolo de la medicina, pero le he incorporado un elemento de mi producción personal. Esto, he tenido suerte en este aspecto porque normalmente cuando te encargan un trabajo pues quieren que sea una cosa concreta además, pues aquí he podido trasladar parte de mi obra personal a lo que es este trofeo. Y vamos ya con la información del tiempo para este jueves. Cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas, especialmente por la tarde. Las temperaturas no variarán respecto a la jornada de hoy, mínima de 14, máxima de 19 grados. El viento ya se lo llevamos advirtiendo varias jornadas, sigue soplando el levante y comenzará a hacerlo con rachas de fuerte desde este jueves. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 751 751. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias.